Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título la review tan esperada de las cámaras del nuevo iPhone 11 ¿de acuerdo? que podría ser extensible a las del iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max porque al final las cámaras son las mismas, el procesador es lo mismo, los lentes son las mismas y la única excepción es que el iPhone 11 tiene una cámara menos y de esto hablaremos en el vídeo de hoy, si realmente es necesario cogerte un iPhone 11 Pro ¿de acuerdo? o el iPhone 11 normal si es que tu elección es por el tema de las cámaras ¿de acuerdo? y lo veremos en el vídeo de hoy con las fotos, vídeos que he sacado para que tengamos las pruebas encima de la mesa y ver si realmente es necesario adquirir un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro y en el caso de que quieras adquirir el iPhone 11 si te merece la pena el Pro ¿de acuerdo? o no ¿ok? y lo veremos con los vídeos y las fotos que voy a pasar a comentaros a continuación en primer lugar os enseñaré la foto típica con el x1 la cámara que tienen todos los iPhone ¿de acuerdo? y como podéis ver es una foto tomada media tarde yo honestamente la veo muy bien, representa muy bien la escena que había en realidad como podéis ver ahora hago una ampliación con el ultra gran angular para que desde el mismo punto veáis la misma foto pero con el ultra gran angular algo que resulta de mucha utilidad sobre todo si quieres fotografiar edificios que son muy altos ¿de acuerdo? y desde el punto de vista de la imagen puedo dar fe de que tenía una calidad y unos contrastes tanto de color como de tonos muy realistas con lo cual oye por el momento la cámara trasera del iPhone tanto la de x1 como la ultra gran angular muy buenas si pasamos a la cámara frontal aquí tenéis la cámara frontal que es de 12 megapíxeles de abertura 2.2 en el mismo sitio aquí podemos ver, bueno pues mi cara, los tonos de la piel son muy acertados el color que hay alrededor de la imagen en el edificio como podéis ver en las anteriores fotos se mantiene y para ver un poco lo que es el desenfoque con la cámara principal el efecto retrato, el modo retrato pues aquí tenéis un ejemplo en el cual como podéis ver el iPhone 11 hace un trabajo espectacular un retrato el cual está perfectamente definida mi figura y el fondo perfectamente desenfocado incluso con las cabezas de algunas personas que estaban alrededor mía para seguir con fotos alrededor de la cámara trasera primero tengo que deciros una cosa que hay un ligero salto entre la cámara de ultra gran angular y la cámara del x1 la normal y ultra gran angular como podéis ver en la imagen sufre un ligero cambio de luminosidad es una lente más luminosa la de x1 y por lo tanto no se ve perfecto pero bueno, es bastante perdonable desde el punto de vista de que no lo hace tan mal el teléfono de Apple y como muestra un botón os voy a enseñar cuatro fotos la primera con ultra gran angular el 0.5x, ¿de acuerdo? que es esta imagen de aquí que yo escogí este parque para que pudieseis ver los tonos verdes, azules, amarillos y rojos que como podéis ver en la imagen hay de todo tipo de colores aparte de los colores más marrones y amarillentos del suelo y lo que voy a hacer es enseñaros esta imagen del ultra gran angular y me voy a ir acercando hasta la farola que hay en medio en la cual coloqué una lata, ¿de acuerdo? que aquí no se puede apreciar para que veáis todo el rango de zoom que puedes hacer con las ópticas que vienen de serie más el zoom digital para que veáis lo bien que se ve a pleno día el aumento con el zoom ahora veréis la cámara de x1 que todavía no podéis apreciar la lata que yo coloqué en el poste del fondo pero como podéis ver la imagen se ve espectacular una gran calidad, una gran definición las luces y las sombras las maneja muy bien la cámara del iPhone 11 esto es algo que realmente me sorprendió porque con términos de juegos de luz muchas veces las fotos salen quemadas en algún punto y la foto en este caso no aparece quemada en ningún sitio y se puede ver el contraste en todos los lados fijaros en las paredes marrones donde están las ranas que es por donde suben los niños a hacer un poco de escalada lo bien que se ven los tonos marrones ¿de acuerdo? y los verdes y marrones del suelo y de la vegetación se ve estupendo ahora le he puesto el zoom de x2 en digital os recuerdo que el iPhone 11 no tiene zoom óptico x2 pero con el zoom digital x2 el resultado sería este y ya se empieza a apreciar lo que es la lata que os estoy diciendo que coloqué en el poste de al final de la imagen ¿ok? ahora me voy a acercar con el tema del zoom a x5 en digital para que podáis ver hasta donde llega la cámara del iPhone 11 de acuerdo en digital y ver si es bueno o no el resultado y aquí lo tenéis ahí podéis apreciar la lata es la distancia x5 en zoom digital y honestamente a plena luz del día el resultado es muy bueno por lo tanto, honestamente necesitar la cámara de x2 del iPhone 11 Pro pues se hace un poco innecesaria al menos si las condiciones de luz son muy buenas evidentemente si tienes la cámara del iPhone 11 Pro y tienes el zoom x2 óptico y puedes llegar hasta 10 zoom en digital podrías ver más cerca y podría ser mejor pero bueno, oye, el teléfono vale mucho más y todos sabemos que una lente, ¿de acuerdo? probablemente no cueste tanto y aquí tenemos el vídeo, por ejemplo, en cámara ultra lenta super lenta es un vídeo escalado esto es 1080 a 240 frames por segundo escalado al vídeo que estáis viendo de 4K30 por lo tanto se verá peor que el resto de imágenes pero técnicamente hay una muy buena sensación visual en cuanto a lo que es el tema de la cámara super lenta y ahora os dejaré una grabación en primera persona esta es una prueba de la cámara frontal para ver si es factible bloguear al mismo tiempo que vas andando, ¿de acuerdo? vosotros juzgaréis con el pulso a mano alzada como habéis podido ver en la imagen anterior en el vídeo anterior para bloguear el iPhone 11 es perfecto hace muy buen trabajo de estabilización el tema del ángulo de visión de la cámara es muy bueno graba 4K60 que ese clip fue grabado en 4K30 porque como iba a subir este vídeo en 4K30 no consideraba necesario subirlo a 4K60 y honestamente el tema de la grabación de la cámara frontal muy buena y hablando de la cámara frontal os enseño el modo retrato de noche ¿de acuerdo? aquí la única pega que tiene la cámara frontal es que no se puede poner el modo noche en ultra gran angular y esto es un gran hándicap yo entiendo que probablemente por el tema del software se pueda arreglar y en futuras fechas el iPhone lo tenga ¿de acuerdo? pero por el momento tenéis que tomar fotos en la modalidad de gran angular en modo noche porque si no, no podréis hacerlo y este es el modo retrato en modo noche con el gran angular un resultado más que óptimo porque os garantizo que aquí había bastante oscuridad esta foto está tomada a las 10 de la noche y como me saqué esta foto a las 10 de la noche me quise sacar otra a las 10 de la mañana del día siguiente en el mismo punto y como podéis ver la diferencia es abismal porque la definición de esta foto es espectacular con la luz pegándome de cara en pleno día la foto sale con una nitidez increíble mucho mejor que en el modo retrato de noche ¿de acuerdo? que es algo lógico porque por la ausencia de luz la cámara sufre más pero en el tema de día el modo retrato del iPhone como hemos visto anteriormente como habéis podido apreciar ahora es realmente espectacular ninguna pega ni ninguna queja al respecto para que veáis el modo noche en un modo extremo aquí tenéis una imagen tomada con el iPhone X que representa la realidad esta es la cantidad de luz que había en esta habitación antes de hacerme yo la foto y ahora podréis ver con la cámara del iPhone 11 como con la tecnología del iPhone 11 del tema de tratar la imagen por software ¿de acuerdo? con inteligencia artificial se consigue este resultado que realmente a nivel de usabilidad de la foto no es muy útil porque la foto aparece con mucho grano y muy pixelada pero a nivel de lo que puedes ver se ve muchísimo más y evidentemente el efecto aunque no es perfecto sí que consigue un resultado bastante impresionante al menos desde el punto de vista de la capacidad nocturna que ahora adquiere la cámara del iPhone 11 bueno pues como habéis podido ver el vídeo de la review de las cámaras del iPhone 11 sale muy entre comillas a favor de Apple y digo por qué porque el salto en calidad de imagen al respecto de anteriores generaciones de los iPhone y la nueva cámara de ultra gran angular proporciona a los usuarios herramientas más creativas a la hora de elaborar vídeos y si te dedicas al tema audiovisual como subir vídeos a YouTube o si tú quieres tener un teléfono que guarde los recuerdos familiares con una gran calidad de imagen sobre todo en el tema de vídeo a lo que se refiere en vídeo honestamente el iPhone 11 el iPhone 11 Pro el iPhone 11 Pro Max es tu teléfono ¿de acuerdo? ahora bien cuando mucha gente me pregunta ¿realmente es el mejor teléfono sacando fotos del mercado y es la mejor opción? esto ya lo veremos ¿por qué? porque en el canal estoy dispuesto a traer las comparativas por ejemplo con la del iPhone X para ver si merece la pena pasar del iPhone X al iPhone 11 ¿de acuerdo? esto en un vídeo del canal os lo tengo reservado en próximas fechas así que quien quiera que se suscriba y que le dé la campanita para no perdérselo para saber si te merece la pena cambiar del X al 11 también para saber si te merece la pena cambiar del XR al 11 ¿de acuerdo? y si tienes en mente algún otro dispositivo de la competencia de Android hablando claro ponmelo en los comentarios a ver si yo puedo traerlo al canal para poder hacerme con él sabéis que lo tendré que pagar de mi bolsillo pero eso me garantiza a mí y os garantiza a vosotros el tener la completa seguridad de que la opinión sobre el dispositivo será libre y por lo tanto como siempre digo cuando alguien compra un dispositivo de estas características pagando un alto precio lo mejor es estar es estar lo mejor informado posible porque no es un dispendio muy económico y por lo tanto lo mejor es tener toda la información de la manera más objetiva que se pueda ¿de acuerdo? y eso me comprometeré con vosotros a la medida de que me digáis oye ¿qué teléfonos queréis que compare? ponedmelo en la descripción con este nuevo iPhone 11 ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios qué opináis al respecto ponedme en los comentarios con qué teléfonos queréis que compare las cámaras y otras prestaciones del iPhone 11 y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos parezca a la locura de YouTube la cual está ahí y a los que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!